... Nuevo programa de Cifras por TV y como siempre, pero hoy más que nunca, haciendo mucho ruido. Ruido a trabajo porque estuvimos en la ciudad de Rosario visitando la planta industrial de la firma Claucol. Y de ahí nos fuimos al puerto a visitar Ciudad Joven con un emprendimiento y una participación muy importante de FEXA. Con ruido a obra vial visitamos la conexión que se está asfaltando entre la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé. Y nos fuimos a la Católica porque presentaron un curso de posgrado sobre fideicomiso en Rafaela. Y también allí presentaron un diseño nuevo en la carrera de diseño industrial los alumnos que están cursando. Y también estuvo el informante, pero no te puedo decir nada porque es informante. Y muchísimo más. Te lo digo a vos, se lo digo a ella. Dale, dale.